Venezuela, información de último minuto. Rusia y América Latina continúan siendo noticia y esto como parte de los lazos de cooperación que se fortalecen en la conferencia parlamentaria internacional. Mariana Mata Dugarte se encuentra en el lugar con los detalles. Mariana. La soberanía del respeto y de la cooperación. También denunció nuevamente las medidas coercitivas unilaterales que se le han impuesto a países del mundo. Escuchemos lo que dijo. Valentina Matienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea General de la Federación de Rusia. Excelentísimo señor Yacheslav Bolodin, presidente de la Duma Estetal de la Federación de Rusia. Honorables colegas parlamentarias y parlamentarios, jefas y jefes de delegación y demás integrantes de este histórico encuentro denominada la primera conferencia Rusia-América Latina. Traigo un mensaje de paz, un mensaje de concordia y un mensaje de agradecimiento del pueblo de Venezuela, de su gobierno, de su parlamento, para con el pueblo de la gran federación rusa, para con su presidente Vladimir Putin. Y para todos los que hicieron posible, en cabeza del presidente Bolodin, este encuentro para el acuerdo, este encuentro para la cooperación, este encuentro para fomentar la libertad de nuestros pueblos. Han sido cuatro días de intensa actividad, pero también cuatro días de calidez, de generosidad y de la amistad característica del pueblo ruso en esta oportunidad para con el pueblo latinoamericano. No faltarán, presidente Bolodin, quienes digan en la propaganda mediática que tanto ataca a nuestros pueblos, que el presidente Vladimir Putin y usted obligó a que el sol estuviera sobre Moscú estos cuatro días, para que disfrutáramos de cuatro días soleados en esta bella ciudad de Moscú. El planeta entero se debate ahora en un dilema que bien describió Antonio Gramsci, en un dilema que ha dado a conocerse como Gramsciano. Es la existencia de un mundo multipolar, de un mundo basado en el respeto, en la soberanía de los pueblos, en la cooperación, en la independencia de criterios de los gobiernos y de los pueblos. Ese mundo multipolar que están haciendo y que cada vez se hace más fuerte, como polos económicos, como polos de liberación, como polos de encuentro geopolítico y social. Y esa grosera unipolaridad que se niega a desaparecer, que se niega a entender que estos son otros tiempos, que otras realidades ocurren ya en el planeta, que los tiempos del gendarme del mundo pasaron, que los tiempos del hegemón ya no son concebibles en la vida de la humanidad en este siglo XXI. No terminan de morir, no terminan de comprender que son ya un adefesio, pero siguen haciendo mucho daño en contra de los habitantes de este planeta. Lo que han denominado erróneamente, en nuestra opinión, sanciones, que no son sanciones, son medidas coercitivas unilaterales, son medidas de guerra no convencional, son una verdadera plaga contra la humanidad, son verdaderas bombas, solo mata gente, porque están dirigidas precisamente a atacar el estado de bienestar que un pueblo haya conseguido, atacar su derecho a atacar su derecho a la salud, su derecho a la tecnología, su derecho al desarrollo, a la alimentación, a la cultura y a la educación. Son verdaderas pandemias, es una verdadera pandemia, son verdaderas plagas. En estos momentos, 30 países de este planeta sufren los rigores de 26.162 sanciones impuestas por un solo país junto con sus países satélites. 26.162 sanciones que afectan al 28% de la población del mundo y al 72% de todo el territorio del planeta. ¿Dirigidas a qué? ¿Dirigidas a qué? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su objetivo? Doblegar a los pueblos, doblegar el derecho que tenemos de ser libres, doblegar o intentar doblegar el derecho que tiene cada pueblo de darse el gobierno que quiera por la vía de los mecanismos políticos que tenga, por la vía de los mecanismos políticos que tenga, el derecho que tenemos a hablar con propia voz. Venezuela, que ha decidido ser libre hace más de 20 años, que ha decidido y emprendido un proyecto democrático de corrección de las profundas desigualdades sociales que vivimos durante todo el siglo XX, un proyecto democrático de inclusión, un proyecto democrático que sacó de la pobreza a cientos de miles de nuestros conciudadanos ha sido víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales. Nos han impuesto más de 900 de estas medidas, todas dirigidas a la garganta de nuestra economía y al estado de bienestar que el presidente Hugo Chávez y el presidente Maduro han defendido con tanta fuerza para nuestro pueblo. Nos han robado o han impedido que Venezuela pueda acceder a más de 642 mil millones de dólares que producto de las sanciones han afectado de manera brutal a nuestra industria petrolera. Han intentado que la salud gratuita que garantizó Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que la educación gratuita que garantizó Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que la alimentación gratuita de toda nuestra población o casi gratuita, que el acceso a la cultura, a la tecnología, al desarrollo, se detuviera por haber cometido el delito de pensar con nuestra propia cabeza, de caminar con nuestros propios pies. Hicieron mucho daño, pero no lo lograron. Venezuela resistió, Venezuela resiste, Venezuela resistirá y saldrá victoriosa de este atentado en contra de la humanidad y en contra de la vida de nuestro pueblo. Es por eso que consideramos fundamental este encuentro, para que ese mundo multipolar que están haciendo crezca aceleradamente en las intenciones de nuestros gobernantes, en las iniciativas de nuestros parlamentos. Los parlamentos se conforman en un elemento trascendental en esta hora estelar que vive el planeta, en este doloroso nacimiento de este nuevo mundo que todos propugnamos. Porque los parlamentos, por su voz múltiple, también pueden encontrarse con otros parlamentos de voz múltiple en todo el mundo y buscar mecanismos de cooperación, mecanismos de acercamiento. Por eso expresamos nuestro agradecimiento y nuestro beneplácito por haber firmado en este histórico encuentro un convenimiento con la Duma Estatal de la Federación de Rusia, que seguramente redundará en beneficio para nuestros parlamentos y en beneficio para nuestros pueblos. Apurémonos en construir este nuevo mundo. Destaquemos las fuerzas que tienen los poderes legislativos de nuestros respectivos países para encontrar vías comunes de avances y vías de combate a las agresiones. Esta gran patria rusa entre todas las bondades que ha proporcionado a la humanidad proporcionó, típico de la gran patria rusa, no uno, sino cinco de los más grandes escritores que haya conocido la historia de la humanidad. Hace 202 años, aquí, en la ciudad de Moscú, nacería el gran escritor Fyodor Dostoyevsky, que cambió... que cambió la visión completa de la literatura y es el padre de la novela psicológica y el padre de la novela moderna. Y Dostoyevsky, conocedor profundo del alma humana como era, alguna vez dijo, si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo con el respeto propio obligarás a los otros a que te respeten. Así, ni más ni menos, respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestra independencia, respetar la sangre derramada por los héroes que nos dieron la libertad, respetar la vida plena de nuestros pueblos, respetar nuestra soberanía, respetar nuestra propia voz. Es la única manera que lograremos que otros nos respeten. Muchas gracias. Bien, ahí tenían parte de la intervención del diputado Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo venezolano, quien destacó la importancia de los parlamentos en el mundo para estrechar los lazos de cooperación, de amistad, pero también para alzar la voz en defensa de los pueblos. Es parte de la agenda que se desarrolla el día de hoy, el último día de esta conferencia parlamentaria internacional, donde la delegación de nuestro país ha tenido una importante participación en las mesas de trabajo y en las distintas actividades que se han desarrollado a propósito de este encuentro que busca fortalecer la relación de los parlamentos entre Rusia y América Latina. Es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento y con ella retornamos el pase, el estudio en Caracas, Venezuela. Adelante.